No, pero rompela, venga, venga. A la Madrid, a la Madrid, y nada más, y nada más, a la Madrid. Pero si no va a ser Plácido Domingo tú no lo puedes hacer. Vamos, Hernán, vamos. Ahí, ahí, hombre. Ah, porque viene Bernardo Silva, aparece Bernardo. Gracias, me Ana. Viene Bernardo Silva, se va a la medialuna, le puede pegar Bernardo Silva. El balón es para Marez, ojo, Marez, le pega, gol. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol gol, gol. En la primera del Manchester City en la segunda parte. Lo anunciaba Antón Meana porque la pelota le cae a Bernardo Silva en tres cuartos libre de marca. Ahora el Bernabéu que quiere tirar de la plantilla. Ahora el Bernabéu que quiere tirar del equipo. Pero la cosa se pone cuesta arriba, ya no vale uno. Tienen que ser dos para forzar la prórroga. La jugada de Bernardo Silva. El balón al espacio, banda derecha para Marez. y Marez de primeras con pierna izquierda por el palo corto de Thibaut Courtois con un zambombazo espectacular Thibaut Courtois yo creo que regala demasiado palo, aunque la pelota viene muy fuerte, adelanta al Manchester City en el 73 de partido, otra vez toca Milagro, otra vez toca levantarse, otra vez toca volver a remar a ver hasta donde se llega marcó el City, anotó en la primera de la segunda parte Marez Real Madrid 0 Manchester City 1 Se puede Ponce pero será difícil, llega el primero de Marez para el City de Guardiola Nacho, Nacho en horizontal, pelota para Camavinga Camavinga, la picadita de Camavinga el segundo palo, Canís Benzema, la pone Canís Benzema remate, gol, 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 gol Ahí está, vamos Gol, 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 gol Ahí está Ahí está, Rodrigo, mira Venga Rodrigo, el gol que te has dicho Le queda una a Rodrigo De Rodrigo para revivir el Bernabéu la jugada de Camavinga Camavinga para Karim Benzema Karim Benzema en un pase maravilloso a la boca de gol y ahí aparece Rodrigo de punterita para batir prácticamente sobre la línea de gol Alcanzerbero a Ederson Se cumple el 45 pendiente del tiempo Seis minutos Suficiente Sobran tres Que le sobran tres Ponce, venga Rodrigo en apertura Lo que puede estar pasándola por la cabeza de los futbolistas del Manchester City Viene la bola para Carvajal Aparece Carvajal La pone Carvajal El remate de Rodrigo Gol, gol, gol Pues es increíble Esto no va a ser Otra vez Pues ya en tercero, ¿no? Ni parloras ni nada Le sobran dos para el tercero La jugada por banda derecha De la nada Con Luka Modric en el banquillo Con Toni Kroos en el banquillo Con Casemiro en el vestuario La pelota perfecta de Carvajal El vuelo al que no llega Marco Asensio Remata Rodrigo Rodrigo Garrido Espectacular en el segundo palo Para invocar el segundo Ahora mismo iríamos a la prórroga No sé lo que es Guardiola La magia del Bernabéu Que digan que es suerte otra vez Pero que se pongan a la cola para mamar Marco Rodrigo de cabeza El segundo del Madrid Real Madrid 2 Manchester City 1 Escucha, es que no va a haber ni prórroga Dale, ponse Ha entrado Ancelotti a poner calma Bajo palos Ederson El último fue en Manchester Lo tiró a la Upanenka Y para adentro Karim Benzema Ahí está con G Carrera el menino Le pega Karim gol 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 Benzema con el golpeo de seguridad con el interior de la diestra La pone en el palo zurdo Anota el tercero De momento para voltear Una eliminatoria para la historia Marcó de penalti el menino reconvertido a killer Anotó Karim Benzema Lo celebra el Bernabéu Que aunque ha visto muchas Sigue frotándose los ojos Porque la de hoy es muy gorda Anotó Karim Marcó Benzema en el 5 de la prórroga Real Madrid 3 Pensando en Saint-Denis pero queda mucho Manchester City 1 Te lo dije Tomás Iba a llegar antes del 112 el de Benzema Y lo tienes en el 94 Vámonos Ponce La va a poner Thibaut Courtois Las gargantas del Real Madrid y del Bernabéu Que están empezando a entonar el así así Gana el Madrid ¡Se acabó! ¡Se acabó! La remontada para la historia Del Real Madrid En su competición fetiche Hoy sí Cuando nadie pensaba en el milagro Cuando hoy estaba ya La fecha del entierro La fecha Donde el Real Madrid Iba a terminar Con su acto heroico en esta competición Cuando en la segunda parte anotó Marek Parecía que al Real Madrid no le daba el fútbol Parecía que ya no tenía pulmones Parecía que no creía nadie No creía ni roncero Pero al final el Madrid ha vuelto a resucitar En esta su competición En la que dicen los envidiosos Que tiene mucha suerte Hoy el Real Madrid vuelve a demostrar Que no tiene suerte Que tiene fútbol Que tiene jugadores de calidad Que tiene embrujo Que tiene pelotas Que tiene lo que tiene el equipo Que más entorchados ha conseguido en la historia de esta competición El gol de Marek Minimizado por el tanto de Rodrigo No quedaba nada Parecía, repito, que esto estaba terminado Y a partir de ahí Madre de mi vida Otra gesta para la historia Otra 90 minutia en el Bernabéu Otro golazo de Rodrigo Y en la prórroga el penalti de Karim Benzema Para un hombre Carlo Ancelotti Que retiró a la Santísima Trinidad Que se la ha jugado con chavales Que se la ha jugado con suplentes Convención especial para Thibaut Courtois Cuando todo parecía perdido Una mano y un pie imposible Hizo que el equipo siguiera soñando Sueña por repetir la final El sueño se ha convertido en realidad La última fue un 26 de mayo de 2018 Entonces el Real Madrid Pasó por encima del Liverpool Fueron 3 a 1 Este año Sí, sí, sí Roncero canta conmigo Sí, sí Dale Tommy, dale Tommy Dale Tommy, dale ahí Sí, sí Nos vamos a París Sí, sí, sí Nos vamos a París Sí, sí, sí Carreño, historia Historia de la radio Vamos, Dios mío 28 de mayo Se repite la final Cambia el escenario Vuelve el Madrid A plantarlos encima de la mesa El Real Madrid En una Champions para la historia El finalista de la Liga de Campeones Pero qué grande de Romero Mira a Carlo Ancelotti, Rai Mira a Carlo Ancelotti Increíble Carlo Ancelotti está deambulando Para casarse con él Como un padre Con sus hijos ¡Adiós! 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 ¡Adiós!